En internet podemos encontrar mucha y variada información, pero en la red se mezclan contenidos fiables y científicos con otros que no lo son, sin que nadie revise, filtre o controle. No hay barreras, cualquiera puede subir datos, noticias, imágenes o vídeos y algunos, muchos, son falsos. Esta desinformación puede ser completamente errónea o estar alterada de forma parcial, modificada, fuera de contexto y se difunde con intención de manipular. Apela a nuestros sentimientos, nuestras emociones y creencias para que actuemos como propagadores y reenviemos indiscriminadamente a través de las redes sociales o las herramientas de mensajería que multiplican el impacto de las mentiras. Es necesario que estemos alerta y desarrollemos nuestra capacidad crítica para evitar que nos engañen y nos utilicen. ¿Cómo? Analizando quién es el autor, en qué trabaja, dónde publica. ¿Es de fiar? Revisando la fuente. Si es un sitio web, ¿qué objetivo persigue? ¿Hay información de contacto? ¿Quién lo envía? Desconfía de las cadenas de WhatsApp. Mirando la fecha. ¿Aparece? ¿Es actual? A veces se reutilizan cosas antiguas sacadas de contexto. Si se citan fuentes adicionales. ¿Son reales? ¿Los enlaces incluidos avalan la información? ¿Estos datos aparecen en otros medios? Yendo más allá del titular. Cuanto más impactante, menos verídico. A veces es engañoso. Hay que leer la noticia completa. ¿Es verosímil? ¿Está bien argumentado? ¿Ofrece pruebas? ¿En qué contexto aparece? Revisando nuestro propio sesgo de confirmación. Nos gusta más lo que coincide con nuestra forma de pensar. Cuestionemos por qué lo hemos recibido y nuestros prejuicios. No dejándonos llevar por frases grandioelocuentes que sugieren intrigas y conspiraciones como lo que nos ocultan, lo que los medios no quieren que sepas. Desconfiando cuando nos animen a compartir y mucho más a pagar. Tampoco debemos caer ante expresiones exageradas y extremas. Gravísimo, indignante. Sospechando ante textos que incluyen insultos o faltas de ortografía. Ante la duda, confirma, verifica. No compartas ni reenvíes. Pregunta a un experto. ¿La biblioteca o profesionales verificadores como maldita o neutral? Y si te llega un desmentido, entonces sí, hazlo viral. ¡Gracias! Y si te llega un desmentido, entonces sí, hazlo viral. ¡Gracias!